Hola, ¿qué es esto? Estuvo Dispo, como les prometí Y no era, no era, no era No era mentira que Iba a servir el video No se trata de nada el juego Está bastante Guay, pero No se trata de nada Yo vi un par de comentarios De la institución de Minecraft Y no me costó nada Ya saben Me costó conseguir las orejas Pero no lo consigo No le costó ninguna leche, nada Por hacerse todo Dígame si puedo comer la carita esta Ah, espero Hay un amigo que dice Que esperase hace mucho tiempo Que soy de otro dispo Me he venido saludos de su sofitor Y perdón, es que no No tengo tiempo por siempre Perdón También de mi parte Les digo Pero No tengo mucho tiempo Pero Perdón y no, no, creo que Manía les traigo GTA y un nuevo juego de Dragon Ball los juegos están buenos, están buenísimos y Manía le voy a hacer dos juegos de Playstation he estado pensando por lo menos hacer uno de... no Calafarraki perdón, uno de GTA, luego el de Dragon Ball y luego el de... pienso el juego un besazo y chau chau